Para mejorar la calidad de atención a los tabasqueños, el gobernador A. Augusto López Hernández anunció la posibilidad de construir una ciudad de salud donde se pueda edificar un hospital general de urgencias. Durante la inauguración de la estancia del acompañante que se edificó en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Rodolfo Nieto Padrón, donde estuvieron presentes autoridades de salud federal y estatal, el mandatario tabasqueño subrayó que la salud de los tabasqueños merece una atención muy especial. Uno de nuestros sueños, de alguna manera, pues es que podamos, posiblemente en unos dos años, iniciar con la construcción de una ciudad de salud donde podamos tener un hospital que sea el sustituto, la sustitución del hospital Rovirosa, que es el hospital de urgencias, o que debiera de ser el hospital de urgencias porque así fue originalmente concebido y ahora, pues, el aumento o en la demanda de los servicios, pues, lo ha convertido casi en un hospital general. Pues la idea, porque hay dictámenes de la Secretaría de Salud, es que podamos avanzar con el apoyo del gobierno federal hacia la construcción de un nuevo hospital. también nosotros hemos empezado ya a proyectar la posibilidad de que este hospital del niño que atiende no nada más o brinda atención a los tabasqueños, sino a ciudadanos de los estados vecinos, de Chiapas, de Veracruz, algo menos de Campeche, pero incluso se atiende aquí a niños de Guatemala y de toda la región, pues, que también podamos construir un nuevo hospital del niño, que podamos concentrar en esa especie de ciudad de la salud, pues, muchos de los servicios médicos. En el evento donde estuvo presente la presidenta del sistema DIF Tabasco, de Isabel Estrada de López, así como Alicia Dayan de Jope, directora de la Fundación en Compañía, que donó la estancia, López Hernández dijo que sus instalaciones ayudarán mucho a los familiares de los pacientes que reciben atención médica en el nosocomio. Para nosotros, no nada más el hospital del niño, todos los hospitales, los centros de salud, pues, son una preocupación fundamental. A nosotros nos ocupa que el sector salud esté funcionando al 100%. Todos los niveles de atención médica hospitalaria puedan tener abasto de medicamentos, puedan tener profesionales de la medicina, médicos, enfermeros en todos los espacios y que haya, pues, una mejor atención, que cada día vayamos teniendo también un programa de modernización de equipos, de modernización de las instalaciones. Así también, Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, reconoció las gestiones que realiza el gobernador de Estado ante la Federación para que la entidad cuente con más y mejores servicios de salud y en diversos rubros. Posteriormente, el gobernador Adán Augusto López, la presidenta del Sistema de Tabasco de Isabel Estrada de López, la secretaria de Salud Silvia Guillermina Roldal Fernández, integrantes de la Fundación En Compañía y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, cortaron el listón inaugural de la estancia y develaron una placa conmemorativa. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.